¿Cuáles son los cuatro campeonatos que obtuvimos en forma oficial? Rita Cazorla, Isabel Fontana Rosa, Belén Maroni, Mirta Cabrera que aún sigue estando cerca nuestro El Nacional del Club es siempre importante para Cardenales, es una tradición y nos preparamos un montón Valoramos mucho clasificar cada año y ese año era importante porque si ganábamos era nuestro cuarto campeonato consecutivo Llegamos sin sobresaltos a la final, logramos hacer un buen 7 Pero el último partido contra la Plata Rugby en su cancha con toda la tribuna en contra Te da un poquito de ansiedad Un staff completo, completísimo y el apoyo por supuesto de toda la gente de nuestro club Lo que rescato siempre de ese Nacional fue el esfuerzo y las ganas que teníamos Más allá de la familia que formamos además del grupo humano No logramos jugar bien, ellas lograron una defensa ahogante Esa fue su virtud, creo que presionaron mucho en defensa Eso las llevó a, después de nuestro primer try, darlo vuelta y ponerse al frente Pero después, bueno, Cardenales nunca bajó buscar Siempre, bueno, con garra y con lo que nos caracteriza Que es, no importa lo que pase, siempre estamos buscando y yendo para adelante Logramos abrir la cancha para que Agos lo empate definiendo muy bien en la punta Algo anecdótico, por ejemplo, yo era en ese momento también entrenador de la primera de mi club Y bueno, había jugado ya otras finales con el plantel superior de varones Entrador de seleccionado también juvenil Y bueno, pero bueno, habiendo vivido esos momentos de tensión y de nervio Era algo lindo con el rey masculino Pero nunca me imaginé que en todos los torneos cuando viajábamos con las chicas El paso que teníamos desde el jugar el primer evento El primer día de partido al segundo día de partido No podía dormir Y bueno, el recuerdo que me queda de la final que jugamos en el 2015 Contra la Plata Rugby Club Es haberlo peleado hasta el final Hasta el último minuto del partido En el cual hicimos el try Que nos consagró campeonas Así que bueno, además del gran recuerdo Fue una gran enseñanza Lo que me llevó de ese campeonato Fue la preparación física y mental Que tuvimos en ese momento Y el broche de oro De la consolidación del equipo Como grupo humano Que termino asentando yo el try Para que explotemos en emoción, en alegría Y disfrutemos de eso Y después de un muy buen tercer tiempo También que lo recordamos lleno de anécdotas